El mundo no es lo que veía Desde la ventana de mi cuarto En el verano del 78 Vi una nube que crecía Y mi infancia que se iba Fui de Managua hasta Tijuana Buscando al norte una esperanza Llegué a la tierra prometida Aprendí otro idioma Comencé otra vida Crecí en las sombras del silencio Fui un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección Desde los quince años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia y mi identidad Vivo marcado por tres franjas Son dos azules y una blanca Por donde voy llevo mi patria Viva donde viva Yo me siento en casa Hoy tengo un hijo y no quisiera Verlo pasar esa experiencia Si un día no hubiera fronteras Creo que mi historia no se repitiera Crecí en las sombras del silencio Fui un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección Desde los quince años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia y mi identidad ¡Oye! ¿Cómo olvidar el barquito de papel flotando sobre el río de la calle? La guitarra del abuelo Carlos Las peleas de gallos del abuelo Camilo La pulpería de la mamá Elsa El almendro de Andelatera y las canciones de mis tíos Nunca voy a olvidar Desde los quince años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia y mi identidad Mi primera novia y mi identidad Oye, me di una fiebre al otro día Por causa de tu amor cristiano Que fui a parar en enfermería Sin yo tener seguro el cambio Sin yo tener seguro el cambio Al ver mi corazón como latía Oye, me flaquearon hasta el alma Oye, me flaquearon hasta el alma Con rayos, X, cirugía Es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catéter Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay, que es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay, que es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Uy, 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 que lindo Ay, negra, mira, búscate un catéter Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no, y no lo quita la aspirina Ay, suelo con penicilina Es un amor que contamina Me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Me sube por aquí, me sube por allá vida mía Me sube la bilirruina Y no se me quita, estás cubriendo una cosquillita Me sube la bilirruina Oye Juan Luis, me sube la bilirruina